Me gusta con amor, me gusta desde una cocina Me gusta con amor, me gusta desde una cocina Quieres que te guise un chicharón, un pedazo de jamón Lo prefieres por lo frito como sí No, me sabés el chicharón, te colite tu mamón Pero ahorita nada de eso no hay Quiero que te pase el corazón, que te siga bien dragón Te la copa de tu moño muy corto No, muchas veces pero no, el doctor ya me dejó Que me sube el colesterol, mamacita sube el colesterol Que me sube el colesterol, mi chiquita sube el colesterol Que me sube el colesterol, mamacita sube el colesterol Que me sube el colesterol, mi chiquita sube el colesterol Gracias por ver el video.